Hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial porque estamos encerrados en un shopping Es mi sueño hecho realidad y miren ese auto, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar como sea Pagándolo, robándolo, como sea, no mentira, está mal, está mal robar Pero bueno chicos, les quiero decir que dejen muchísimos like, comenten y suscríbanse al canal Y también suscríbanse a los canales de chicos, del chicos, de los chicos del tema normal Y ahora si empecemos, miren, allá hay autos, me gusta que por lo menos pongan un fondo, ¿no? Porque siempre el fondo de Roblox es tipo un cielo celeste, así como Faltan los santos, pero no, es un cielo celeste pelado, en cambio acá hay autos y por lo menos se están moviendo, ¿no? Así que 10 puntos para Gryffindor, 10 puntos para Gryffindor ¡Ey, Abran, Abran, maldita sea! Quiero comprar, quiero comprar Oh, está cerrado Bueno, parece que hubo un accidente acá en este shopping Y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de escaparnos Estamos encerrados en el shopping con Atitaya Atitaya255 Estamos encerrados, te quiero decir que hay que escaparnos urgentemente Porque quiero saltar por acá No puedo Hay hamburguesas allá O sea, hay que escaparnos, no sé por qué hay que escaparnos Pero yo no me quiero escapar, yo me quiero robar todo Me quiero llevar todo Checkpoint, checkpoint, checkpoint Me quiero robar todo, me quiero llevar todo lo que más pueda Tengo que tener un plasma de 47 pulgadas en mi casa Lo único que pido, nada más O sea, solo me quiero llevar eso Aunque sea gratis ¡Gratis! Es gratis Checkpoint Bueno, ahora parece que cada vez que apretamos ¡No! ¿Qué pasó? Si no hice nada Hay doritos Doritos ¿Qué pasó? Si no lo toqué Ahora parece que cada vez que apretamos la carita esa Nos dice Checkpoint Checkpoint Ahí está, vamos, ahí tenemos Correte Atitaya Atitaya, Atitaya No, no me vas a robar a mí Yo, yo me voy a robar el plasma de 47 pulgadas Me está haciendo competencia No, no, Atitaya Atitaya, el plasma es mío Te dije que era mío Te dije que era mío Estoy yendo A ver, a ver qué va Uy, ¿qué le pasa? Se trabó parece, ¿no? Se trabó Miren, miren Pa, 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 pa Esor de 15 pulgadas O una radio Pero el plasma es mío Hay un chico pelado acá Ey, ¿qué pasa, Calvito? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Calvito? ¿Querés ser plasma? Bueno, el plasma es mío Chau Ey, dicen No, no, es muy divertido Es muy divertido robarse todo No, ladrón Vos tenés que estar en la cárcel En la prisión tenés que estar vos No, ¿qué pasó? Me mandó otro Me mandó otro No, no quería ir acá No, 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 no Esto es problemas técnicos Yo no te la puedo creer Yo no te la puedo creer Ataya, me tendiste una trampa ¿Solamente para qué? Para quedarte con el plasma de 47 pulgadas Ahora lo que voy a hacer Voy a pasarme todo lobby Sin perder Sin perder Ni una vez Checkpoint Ah, ah, sí, sí Ahí me dice Igual esto es retruche, ¿eh? Porque yo Mi checkpoint estaba más adelante Por más que saqué el juego y todo Checkpoint Ahí otro checkpoint Listo, ahora saitemos Maldita Ataya Me robó, me robó Me va a robar el plasma No, yo lo quería Así que por favor Denme Levanten las manos Y denme su energía Porque quiero pasarla Ataya Para quedarme con el plasma De 49 pulgadas De 52 pulgadas Chicos, lo necesito En serio Es muy urgente Para mi habitación Lo necesito ya Y ya Estamos acá ¡Ese maldito! ¡Ese! Vos estás a favor de Ataya No, hay que ir a los baños Los baños O bueno A ver, a ver ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? No me digas que hay que meternos Adentro del linaoro Porque me muero Hay que meternos Adentro del linaoro Pero estoy en las toberías ¿Qué pasa esto? Es muy raro Por un lado me gusta Pero por otro lado Huele un poquito mal Un poquito mal Huele A ver acá Uy, casi Casi Ah, por lo menos Llega Miren, miren Llega Ah, ahora sí ¿No? Ya No, lo toqué Lo toqué Lo toqué Uy, qué difícil que está esto Ataya seguro ya tiene 30 30 teles de 52 pulgadas A ver ahí Dale Bien, 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 bien Perfecto ¿Por qué hay tachos acá De tóxicos? Qué asco Qué asco Me tengo que lavar mis zapatos después ¿Quién me va a lavar los zapatos? Perezoso ¿Me vas a lavar vos los zapatos? Sí, sí No, no, no está hablando Está re dormido Perezoso Vamos para acá Vamos para acá Ahora sí salimos No sé, quiero salir de las tuberías Lo antes posible Y quiero encontrar a Ataya Ataya Yo sé que estás ahí Y me estás haciendo competencia Y te voy a alcanzar, eh Te voy a alcanzar lo antes posible Uy, hay ropa tirada en el piso ¿No? ¿Tengo que esquivar la ropa? Supongo, ¿no? Hay una puerta ahí Una puerta, una puerta Bien, bien Estamos del otro lado Y hay un Mac Un Mac, un Mac A ver, a ver, a ver Ronald McDonald No, no te voy a hacer caso a vos Porque seguramente sos amigo de Ataya Y me querés robar Me querés robar el plasma vos también Seguramente Ataya va a robar todo lo posible Y nada Lo va a repartir entre todos Entre Mac Miren, miren Una hamburguesa Hey ¿Una hamburguesa quieres? No, no quiero hamburguesa Gracias Quiero un televisor De 50 pulgadas De 60 De 80 pulgadas A ver, a ver, acá Vamos para acá Para acá Bien, bien Uy, hay un poco de electricidad creo, ¿no? Si no me tengo que quedar pegado Por favor Ataya Decime que Igual Estoy haciendo muy rápido, eh No sé si Ataya está delante mío ¿Estará delante mío? Ataya Si estás viendo este video Solamente te quiero decir Que te quiero mucho Y gracias por hacerme competencia A ver, a ver El GTA El GTA Uy, esto Mirá unos cubitos de Minecraft Unos cubitos de Minecraft Minecraft, Minecraft A ver, ahí está el auto Ese auto me quiero llevar ¿Sabes qué Ataya? Te hago una cosa ¿Por qué no te quedás con las hamburguesas Y yo me quedo con la tele Y el auto? Otro baño más En serio, otro baño más A ver, acá Ay, ay, ay Hay lava No, no, no es lava Ya me parecía Uh, estoy en la cocina You're hungry Ah, puedo saltar por acá Es un error de lobby esto Miren, miren Me puedo saltar todo Me puedo saltar todo Ah, bueno Si juegan este lobby Acuérdense de saltar esa parte Lo que le decía Ataya Es que se puede quedar Con una tostadora Se puede quedar con una licuadora O algo así Mientras yo me quedo Con el auto que está abajo Y con la televisión gigante Grande Un cine para mi casa Hashtag Un cine para mi casa Siguen habiendo máquinas de esas A ver La barbería La barbería La barbería Uy, ¿qué pasa? Decime que puedo ir por acá A ver Sí, sí Otro error Otro error No, qué error No llego No llego No, tengo que volver Tengo que volver Al final el juego Se avivó un poco De ahí Se avivó un poquito Tengo que saltar en la silla En el peine, peine, peine Esto no sé qué es Y el shampoo Y acondicionar Punto Acá hay otro Mira No Me mandó a otro juego Me mandó a otro juego Ataya Me mandaste a otro juego No, no, no ¿Estará acá Ataya? En serio ¿Estará acá? ¿Estará acá? No Díganme que no está acá A ver, a ver Están en este supermercado Ahora estamos en la parte De supermercado Vamos a ver ¿Qué onda con Ataya? A ver si está acá Otro amigo de Ataya No lo puedo creer En serio, chicos No lo puedo creer Este, obvio Es un poquito más difícil Vamos a tratar de escapar Por acá El piso está mojado El piso está mojado No puedo creer Mi plasma Mi plasma y mi auto ¿Qué va a pasar ahora? No Me morí Mi plasma y mi auto No Mi super Ferrari No, no Ataya Ataya ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vamos para acá Para acá Listo Bien, bien Perfecto Miren ese Ese es el traidor Ese es el traidor Que me trajo acá ¿Por qué hay lava? No en un supermercado ¿No? Díganme por qué hay lava En un supermercado Vamos, vamos por acá La última vez que la vi Ataya Fue en el En una tubería Ojo, ojo ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto que te empuja? Díganme que para Díganme que para Y para Dale ¿Qué pasa? ¿No me deja pasar? A ver Yo me mando Ah, bien, bien, bien Pensé que en algún momento Menos mal que me mandé Porque si no iba a estar Toda la vida esperando ahí Estábamos en un lugar Muy raro ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Ya No, ¿qué? Dale No, pero ¿por qué trepa? Dale No, no, pero si Saito No, no Ahí está, camino Si Saito me quedaba trepando arriba Era muy raro eso, eh Llegaremos a ganar este hobby rápido A ver si podemos encontrar A Tasha por ahí Hay que trepar, ¿no? Sí, hay que trepar Trepa Trepa, hombre araña Tú puedes Tú puedes Trepa Trepa, hombre araña Hombre araña Porco araña Vamos, vamos Ahí tenemos No Araña Araña Exumail No Araña Me fallaste, me fallaste Me fallaste, araña Ahí está, eh Dale No Pero no Esta es la peor araña del mundo En serio Es la peor araña del mundo Soy la peor araña del mundo Por favor, señor presoso Dame un poder A la cuenta de uno Dos y Bien, perfecto Perfecto No, no Me restafó Ah, me caí por abajo Ah, estamos del otro lado Hay que saitar por cajas Bueno, esto parece fácil Parece fácil Y lo pasamos Ahora hay que saitar Estos vegetales Que asco No, no, no Son ricos Algunos son ricos Pero otros son Medio feitos Vamos para acá A ver Unas pelotas Bien, hay que ir para arriba Maldito traidor Ese es el que me mandó acá El lobby de supermercado Chicos, ¿qué habrá pasado con mi plasma? ¿Se lo habrá quedado a Talla? ¿Se lo... Y mi auto? ¿Mi auto se lo habrá quedado a alguien? ¿Seguirá ahí? ¿Lo podré recuperar? Así que dejen muchísimos likes Comenten y suscríbanse Al canal Y por favor Dejen en los comentarios Si quieren que termine El lobby del shopping Que la verdad Me gustaría haberme robado Por lo menos algo Aunque está mal robar Pero me gustaría haberme llevado algo Quería ver qué pasaba Si me subía el auto O qué pasaba Si me llevaba el plasma Me perseguiría la policía Y estaría en Prison Break Seguramente Jugando Seguramente Al... En el próximo video Ah, me escapo Me escapo de un supermercado En el próximo video Al ratito Estoy en la cárcel Youtuber va a la cárcel Por robar en Roblox A ver, a ver Vamos, vamos Para acá, para acá Ya creo que falta poco, ¿no? Uy, esto es complicado Esto es complicado ¿Me mató? Ah, no, no, no ¿Me mató? Ah, no, 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 no Hay uno más Y bueno, perfecto Pero bueno, chicos Como les decía Dejen muchos likes Comenten y suscríbanse al canal Y nada Comenten en los comentarios Si quieren que haga el escape De shopping Igual acá estamos medio en un shopping No quiero decir nada Pero parece un shopping esto Y nos vemos en el próximo video Chau Ah, miren, miren Estoy en las pelotas Aunque estas pelotas Son como media raras Pero a ver No, no, no Antes de despedir Quiero ver, quiero ver Quiero ver este pelotero No, mentira No me voy, no me voy Quiero ver este pelotero Rápido Llegamos arriba Ay, no Ah, pensé que me moría Vamos arriba No pasa nada si toco esto, ¿no? No, no pasa nada Bien, bien, bien Vamos arriba Ey, este pelotero está bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta Es como que iba a despedir el video Pero no, mejor no Quiero ver Quiero ver el coso Ah, hay que ir por ahí No vean que hay que ir por ahí Pero si de ahí vengo De ahí vengo Ah, no, hay que tirarnos Por el togan Por el togan y Ah Bueno, creo que me quedo Adentro de las pelotas Nos vemos en el próximo video Chau, chicos Adiós